¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo. Hoy en la huella de guitarra vamos a aprender a tocar Necesito Retirar, ese tema tremendo de Roca Andaluz de Medina Zara. Vamos a ver todos los acordes del tema para que podáis cantarla y buena parte del solo. Vamos a por ello. Bien, la estructura de acordes de la canción es muy sencillita. Vamos a empezar en el acorde de Mi menor. Lo vamos a tocar primero como acordes abiertos y luego lo tocamos con distorsión, con quintas a la manera de Medina Zara. Vamos a empezar en Mi menor. Hacemos dos compases enteros. La menor, otros dos compases. Re menor, los dos compases enteros. Y ahora vamos a hacer Fa mayor, Mi menor, Fa mayor, Mi menor, un compas cada acorde. Eso lo vamos a cantar un poquito para que veáis como queda por debajo, ¿no? Hacemos... Era un rata 3 de abril, con tiempo de primavera, juntos fuimos hasta allí. ¿Veis que estamos haciendo ahí todo el rato dos compases en Mi, dos compases en La menor, dos compases en Re menor, y que no vamos a ir a Fa, Mi menor, Fa, Mi menor, donde vamos a hacer un compas en cada acorde. Pero el Fa menor, bueno, estoy tocando con la forma de un Mi mayor, en movido medio tono. Vamos a ver cómo lo toca Medina Zara con distorsión y con quintas. Vamos a verlo. Bien, estos acordes los vamos a tocar con distorsión y en formato de quintas para darle ese sonido más rockero que tiene la canción. Vamos a tocar el Mi menor que hemos hecho antes, dejando la sexta cuerda al aire y haciendo sus quintas ahí. Y vamos a mutear esa sexta y esa quinta cuerda, ¿no? Aquí con la palma de la mano al final de las cuerdas. Durante dos compases, ¿no? Nos van a salir ocho toques hacia abajo. Eso sobre el Mi. Para hacer el La, pues una de las opciones que tenemos es bajarnos en esas mismas cuerdas hasta el 5 de la sexta cuerda y sus quintas ahí en el 7, ¿no? Y seguir manteniendo ese ritmo muteado. Para el Re vamos a hacer exactamente lo mismo. El Re lo vamos a hacer, podemos bajar una cuerda más abajo todo y nos quedaría 5 en la quinta y 7 en la cuarta cuerda. Muteamos sobre la quinta y cuarta cuerda. Esos dos compases que hemos hecho antes, ahora los hacemos. Entonces, sonido muteado, ¿no? Y esos últimos acordes que hemos hecho antes, Fa, Mi, Fa, Mi, lo vamos a hacer aquí arriba, en el 1 de la sexta cuerda, pero lo vamos a dejar largo, ¿no? Ahora los deja sonar. Ahora hacemos Mi, la sexta cuerda igual que hemos hecho antes al aire, otra vez Fa y otra vez Mi. La podemos rellenar un poquito como hace en directo, por ejemplo, para el Mi, para no dejarlo tan largo, hacemos Mi, las dos primeras cuerdas al aire. Pero básicamente lo que hace es dejar ese Fa ahí en la primera cuerda, en la sexta cuerda, en el 1, perdón, y el Mi, dejarlo sonar también durante un compasión. Ahora la segunda parte de los versos va a ser exactamente igual, ¿no? Vamos a hacer... Era como empezar a sentir lo que hoy siento, jugando junto a mí. Cuando nos vayamos aquí ahora... Lo damos en el tiempo... Para ese Fa, Mi, Fa, vamos a hacer, para entrar al estribillo, vamos a hacer una regla en la que hace... Vamos a hacer 0 en la sexta, 1, 3, 5, en esa cuerda, en la sexta cuerda. Y nos vamos a la quinta cuerda donde hacemos 2, 3, 5. Y eso lo vamos a unir al estribillo, ¿no? Que es... La parte más conocida de la canción. Vamos a hacerla. Bien, para entrar en el estribillo vamos a tocar un La 5, vamos a tocar la quinta cuerda al aire, y sus quintas ahí en el 2. Lo vamos a dejar también durante dos compases sonar. Necesito respirar... Eso nos va a llevar a un acorde de 2, 5. Lo vamos a hacer en las mismas cuerdas, en el traste 3 y sub quinta. Hacemos La 5. Dos compases en 0. 2, 5. Y ahora vamos a ir a un acorde de Re y de Mi, pero lo vamos a hacer ya jugando un poco con mutear y quitar la palma de la mano. También durante dos compases, pero, ya os digo, jugando un poquito con... Para irnos otra vez a un La, dejamos sonar durante un compás, y un Re otra vez, también durante un compás. Hacemos de la atrás un poquito con voz. Perdón. Necesito respirar, respirar el aire fresco, y decir cada mañana que soy libre como el viento. Esos son los dos últimos acordes largos, y para el Re y el Mi anteriores, pues los hacemos con ese... Con ese sonido, no sé qué más. Marroquero, ¿no? Marroquero, ¿no? Antes de ver el solo, vamos a ver esa melodía que aparece en la intro, que está originalmente tocada en teclados, pero la vamos a adaptar a la guitarra, por si la queréis tocar con un solo, ¿no? O puntearla. Entraríamos... Vamos a estar todo el reto tocando la escala de Do mayor. Vamos a empezar en... Vamos a empezar en esa melodía que hace 13, 15, 17 en la segunda cuerda. Do Re Mi, ¿no? Hacemos... Hacemos... Nos pasamos a 13, 15, 17 en primera. Y 15 otra vez en primera. Vamos, lo que vamos a ir haciendo es tocar una melodía y enseguida aparece otra, que le... digamos que le responde, ¿no? Esa melodía que respondería a esta primera sería... Hacemos 17, 16, 14 en tercera, 17, 15, 14 en cuarta, 17, 15. ¿No lo veis ahí en las tabs? Ahora nos vamos a una segunda melodía, ¿no? En la que haríamos... Hacemos 10, 12, 13 en segunda, 10, 12, 13, 12 en primera. Y la melodía que le responde empezaría en el 14 de la tercera cuerda. Hacemos... 14, 12, 10, 14, 12, 10 en cuarta, 14, 12 en quinta. Para seguir con... Hacemos 10, 12, 14 en tercera cuerda, 12, 13... Perdón, es... Bajamos ahí que dure más ese 13. Para hacer ahora 13, 15, 17, 13, 15 en segunda y primera. Y acabar con una melodía en la que hacemos... Hacemos 18, 20 en segunda y 17, 19, 20 en primera. Para acabar ahí con... Una melodía en la que en realidad estamos haciendo 13, 12, una nota 2, nota 7 en la segunda cuerda. Pero a la que le añadimos ahí para darle un poquito más de cuerpo en la tercera cuerda en el 12. La vamos despacito otra vez. Bien, solo podemos encontrarnos algunos leads y algunas frases que están muy bien, ¿no? Para incorporar a nuestro estilo, para aprender. Como son esa primera entrada que tiene con tapping, vamos a hacer... Utilizando la escala de la menor, vamos a hacer... Vamos a hacer... Entramos en el 12 de la primera cuerda y vamos a hacer... 17, 15, 13, 12 en primera cuerda, por dos veces. Eso lo vamos a pasar a la segunda cuerda, hacemos el mismo patrón. Después vamos a hacer lo mismo en 14, 12, 19 en la tercera cuerda. O sea que pasaríamos de cuerda en cuerda. Tenemos ahí ese patrón. Y luego vamos a mantener ahí una nota, digamos, como ostinato, una nota pedala ahí todo el rato. En el 12, en la nota Sol de la tercera cuerda y vamos a hacer esta melodía. Hacemos todo el rato ahí en el 12, hacemos 12 tapping, 9, 12, 7, 12, 5. Todo el rato así, ¿no? Lo hacemos... Lo veis ahí en el cifrado, sería 9, 7, 5, 7, 5, 4, 2. 4, 2, y nos vamos a la cuarta cuerda, donde hacemos 12, 5, deslizar 7. Luego de atrás, despacito. Perdón. Un poquito más rápido, para que tenga sentido. Para acabar con una... Por lo menos esta parte, para acabar con una frase ahí melódica, no es la que hacemos... Lo hacemos ahí, 7, 9, 10 en cuarta cuerda. Y ahora 7, 9, 9, 10 en tercera cuerda. Por lo menos atrás un poco. No, 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 no.